Todo, todo, todo es posible Ah, 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 que todo es posible Cada mañana suena el despertador Un gran salto da mi corazón Porque cada día es una ocasión Para decir, aquí estoy yo Si aquí estoy, todo es posible Yo sé que soy invencible Y si lo quiero no existe ninguno Y lo diré otra vez, todo es posible Los obstáculos puedo superar Y hacer mis sueños siempre realidad Y lo diré otra vez Todo, todo, todo es posible Ah, 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 que todo es posible Todo, todo, todo es posible Me voy a ir sin mirar atrás Uh, 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 uh Ahora escuchen bien, todo es posible Los obstáculos puedo superar Y hacer mi sueño siempre realidad Y lo diré otra vez Todo, todo, todo es posible Ah, 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 que todo es posible Todo, todo, todo es posible Todo, 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 todo